Cuidar la alimentación y el deporte es como un acto de amor hacia tu cuerpo. Entonces, yo creo que no hay que verlo como una obligación, sino como me estoy queriendo, me estoy amando a mí, a mi cuerpo que es mi templo donde habita luego mi alma. Entonces, necesito que esté sano y necesito que esté saludable para poder disfrutar de todo el resto de cosas. Entonces, yo creo que hay que tomárselo como un acto de amor. Qué bueno, yo creo que aquí estamos sacando conclusiones muy interesantes. Entonces, hemos dado la importancia de no abandonar las rutinas y si las hemos abandonado, la importancia de recuperarlas, de la importancia que tiene cuidarnos, pero claro, ¿por dónde empezamos? ¿Qué pasos puedo seguir? Por ejemplo, yo suelo hacer una especie de pequeño listado, a ver, cositas, check, 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 he hecho esto, he hecho lo otro, la alimentación, he comido, he bebido agua, he hecho mis estiramientos, tic, tic, tic. ¿Qué nos recomendáis aquí por aquí también, las que sabéis un poco más de estos hábitos? ¿Cómo se recupera esa rutina? Bueno, yo creo que poco a poco, ahora que cuente Andrea su parte, pero a mí por la experiencia y también por lo que muchas usuarias me cuentan que entrenan con nosotros, al final se trata de recuperar los hábitos y que sea lo más sencillo posible. O sea, no podemos empezar todo de golpe porque de repente venimos de no llevar esa rutina y nos podemos sentir abrumados y eso hace que al final eches todo a perder, con un poquito esa mentalidad más extremista, yo creo que hay que tratar de encontrar el equilibrio y entender que al final tu estilo de vida es a largo plazo, no es mala mañana y si no ocurre mañana entonces no es perfecto y entonces lo queremos dejar, o sea, quitarnos eso de la cabeza y simplemente ir añadiendo hábitos. Entonces, oye, yo tengo el propósito de cuidarme, ¿no? Pues qué puedo hacer hoy para poder cuidarme y poder cuidar también de los demás que tenemos al lado, ¿no? Pues mira, voy a empezar a entrenar 20 minutos, pues 20 minutos es más que nada, ¿no? Entonces, o voy a empezar a mirar que como que estaba comiendo lo primero que pillaba, pues no, voy a ponerme mis horas, que sé que me viene bien comer y priorizar en esos hábitos. Justo. Lo primero que hacemos siempre es como dividir en pequeñas metas, como ella ha comentado, de forma muy gradual. Es muy importante no ponernos la expectativa alta y ni ir al polarizado de a partir de mañana, esa es una frase que escuchamos mucho, a partir de mañana me pongo a hacer deporte, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que pasa es que la expectativa la ponemos aquí y en el momento que no la cumplimos hay gente que es, bueno, pues si ya me lo he saltado ya, ¿qué más da? ¿no? Entonces vamos a los polarizados. Siempre es, no, vamos a ir con pequeñas metas para que esa expectativa no sea tan alta y yo luego tenga esa motivación porque he logrado mi objetivo, esto es súper importante. Objetivos asumibles. Claro. Sencillos. Realistas. Realistas. Claro, y no un objetivo, por ejemplo, no es que tengo que adelgazar los 10 kilos que he engordado en verano, como mucha gente viene, no, ni dietas restrictivas ni nada, es decir, poco a poco entender y cambiar esa idea que tenemos respecto al deporte o la comida, que esto es salud, esto no es solamente un físico vernos guapas, va más allá, o sea, que luego a lo mejor podemos profundizar de los problemas que surgen de no cuidarnos a nivel físico o mental, mental incluso. Ahora hablaremos también de eso. Yo creo que se debería de eliminar del diccionario porque implica una connotación negativa que ya implica que no lo vas a mantener en el tiempo, o sea, lo que hay que hacer es una alimentación equilibrada y como decías tú antes, ¿no? O sea, no pasa nada porque un día me coma unos fritos, unas croquetas, no sé qué, lo que se trata es que en el cómputo general sea una alimentación sana, saludable, equilibrada para encontrarnos bien con nosotros mismos. Seguro que hay mucha gente en casa que está diciendo, sí ya, pero a mí me cuesta. No, no nos desanimemos, se puede conseguir recuperar esas rutinas, pero ¿cuánto tiempo se tarda en realidad por vuestra experiencia? ¿Cuánto se tarda en afianzar esa rutina de nuevo? A ver, yo creo que depende de la persona muchísimo y de cómo es. A mí me gusta más que eliminar la palabra dieta, me gusta, o sea, me encantaría que se eliminara la parte negativa que ha cogido la palabra dieta, que al final dieta no es más que lo que ingieres, ¿no? Puede ser buena, puede ser mala, pero tiene la connotación negativa. Pero al final uno tiene que cuidar su dieta, no estar a dieta restrictiva, ¿no? Que es distinto. Entonces, bueno, pues para volver a la rutina, pues de manera sencilla, pues eso, con pasos sencillos, pues yo, por ejemplo, si eres madre, ¿no? Y pues no tengo tiempo, no tengo muchas usuarias que, menos mal que a través de la aplicación, pues tienes que buscar herramientas que te faciliten. O sea, no puedes ponerte las expectativas de una persona que no eres tú, porque al menos esa persona tiene más tiempo, o no tiene hijos, o no tiene tantas obligaciones, o tiene el tiempo para ir al gimnasio dos horas, que tampoco es lo bueno, porque hay mucha gente que cree que para estar bien tiene que ir dos horas, no hay que ir dos horas. Menos mal, se acabas de dejarlo tranquila. Dilo, dilo. Está demostradísimo que desde diez minutos, o sea, ya es beneficioso, pero para tener una rutina de ejercicio, yo siempre recomiendo unos cuarenta minutos de ejercicio, es más que suficiente. Mis entrenamientos diarios, con los que comparto con todos los usuarios de Entrenar Virtual, son cuarenta y dos minutos, cuarenta y dos, cuarenta y tres minutos de rutina, y me dicen, ¿pero con esto es suficiente? Es más que suficiente. Y me dicen, ¿tú no haces más? Digo, no hago más. Si entrenas con ganas es más que suficiente, lo que pasa es que luego ves cómo entrena cierta gente. Claro, pero por eso hay que coger y hacer... Procrastinando el siguiente ejercicio. Claro, pero eso es porque nos lo montamos muy difícil, entonces es muy importante hacer algo sencillo. Cogerte una aplicación, si no tienes tiempo para ir al gimnasio, puedes entrenar en casa. Te coges una aplicación y tus cuarenta minutos de entrenamiento... Hay mujeres que me dicen, yo estoy con mi hijo al lado durmiendo, me levanto a las cinco y media y hago tus cuarenta minutos con los cascos, ahí dándolo todo y mi hijo está ahí durmiendo. Entonces, facilidades al final para adaptarlo a tu vida, porque es tan necesario como lavarnos los dientes. Entonces es fundamental. Y es que además, el entrenamiento genera, tú Anel lo sabes, que te gustan mucho todos estos temas, genera tal respuesta hormonal que nos impacta tanto que luego todo lo demás, volver a la rutina, es como tan fácil. Yo diría que mi truco es volver a entrenar. Luego ya te cuesta menos cuidar la alimentación, te cuesta menos levantarte antes para ir a trabajar. Te motivas, te mantiene con el propósito. Y al final eso, la respuesta hormonal es muy importante, porque al final nosotros podemos tener toda la motivación del mundo o querer intentarlo, pero si nuestras hormonas a veces no están bien, pasamos por temporadas difíciles, no encontramos esa motivación. Y al final nos produce bienestar. Yo voy a la evidencia de cuánto tardamos en coger un hábito. No quiero desmotivar a nadie. Siempre se ha dicho que 21 días, pero seguro que científicamente no. Científicamente es 66, ¿vale? Dependiendo de la complejidad de esa conducta, vamos a tardar más o menos, y también las características individuales de la persona. Se dice que también, luego, ese es el promedio, pero el rango está de 18 hasta 254 días. Imagínate que te viene alguien, le propones... A ver, corten, 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 por favor, los estudios. Yo digo los estudios, pero no vayamos al 254. Yo creo que siempre es mejor quedarnos con esos 18 o 21 días, ¿no? Y luego si no lo han conseguido, es que ahora ya con unos días más lo vas a tener. Que si empiezas diciendo, te vas a tardar 200. Bueno, 66, que es el promedio, tampoco me parece... Estamos hablando de dos meses. Claro, es que al final, yo creo que eso es realmente un hábito, ¿no? Porque al final cuando te conviertes en esa persona, ¿no? Porque al final el querer nuevos hábitos te hace convertirte en una persona diferente. Bueno, pues vamos a crear nuevos hábitos y ya tengo aquí a mi querida Anita Farma que ha dicho algo importante, que nuestro cuerpo es nuestro templo y es una inversión a largo plazo cuidarlo. Y ya que tengo aquí a una súper, súper motivadora, porque además nos inspira a todas, le voy a pedir tres ejercicios de hacer bien y que haciéndolos vamos a empezar con una rutina de práctica de ejercicio en cualquier lugar. Tú has dicho que van a ser una sentadilla, una zancada y unos push-ups o flexiones, ¿no? O unas planchas, porque igual push-ups, sí, como vamos a todo el público... ¿Para realizar un push-up? Claro, para que no se nos desmotiven y digan 66 días haciendo... No, algo sencillo, unas planchas, unas sentadillas y unas zancadas. ¿Cuánto de cada? Pues a ver, si no tienes nada de material y lo haces sin peso, que está bien, lo puedes hacer, yo haría por rondas, me haría 15 sentadillas, 15 zancadas con cada pierna y 20 segundos de plancha. Vale. Descansas un minuto y repites esto cinco veces. Cinco veces. 15 sentadillas, 15 zancadas y 20 segundos de plancha. Bien, bien, bien. Vale, pues ahora ya el lujo ya máximo. ¿Cómo se hace? Una sentadilla perfecta. Pues, Ana, me voy a levantar para enseñártelo. Mira, lo primero nos quitamos los zapatos porque si no tenemos el zapato adecuado, mejor descalzos, ¿vale? Cuanto más agarrados al suelo, mejor. Entonces, simplemente la sentadilla perfecta realmente no existe como tal porque hay que adaptarla al cuerpo de cada persona, ¿vale? Entonces, lo importante, dependiendo de nuestro nivel y demás, bajamos las rodillas, van hacia la punta de los pies, abrimos un poquito más de las caderas y con la espalda recta y pecho fuera, eso sí, bajamos y subimos. Si puedes bajar un poquito más manteniendo esa postura, genial. Si no, pues tampoco hace falta bajar. ¿Y tocas el culete en la silla un poco o qué? Claro. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues las zancadas también tienen un poco su dificultad, que parece una cosa muy sencilla, pero no es tanto, porque es como muy fácil perderse, ¿no? Entonces, es muy importante mantener los huesitos de la cadera bien alineados, espalda recta, ombligo dentro, siempre que hacemos ejercicio, nuestro core activado, ¿vale? Rectos, espalda recta, no estamos relajados y dejando el cuerpo, no, sino que estamos haciendo un ejercicio y somos, yo siempre digo, máquinas perfectas, ¿no? Entonces, ahí bajamos, tus dos piernas tienen que bajar a 90 grados, ¿vale? Que no sé si lo puedo hacer bien aquí, ahí, se me ve perfecto, dos piernas a 90 grados, ombligo dentro y espalda recta. Y ahí subimos y no hacemos como que se nos cae un lado a otro, no, tenemos que mantenerla totalmente recta y subir y bajar. Y las planchas, pues es un ejercicio súper completo que se puede hacer o apoyando en el suelo, no me voy a tumbar ahora, pero apoyando ahí bien o con los brazos estirados, que así también trabajan más los brazos. O sea, que sería más interesante con el brazo estirado. Sí, al final, si no tenemos material y estamos haciendo un entrenamiento sin material, que lo estamos haciendo en casa, como hemos dicho ahora, pues ya aprovechas y para entrenar bien los brazos, extendidos. Porque si no, como que desbloqueas un poco y trabajas más el core, es para trabajar más el core, también cuádriceps, glúteos. Y si extiende los brazos, pues trabaja más los hombros, los píceps, los tríceps, todo de manera isométrica y es un trabajo súper interesante.